Y lo vive, el mundo responde. Tenemos que mirar en forma positiva al país para adelante. Esto te lo demuestra, es la época tan importante del país, te diría. Hay algunas más importantes, pero no muchas. Y bueno, este año has tenido récord de stand, récord de espacios verdes ocupados, con maquinarias de todo tipo. Y también, por supuesto, de lo que es artesanía, que son muchos productos. Y eso demuestra que estamos en actividad. Lo que necesitamos es trabajar con seneridad, con tolerancia, y ser un país previsible. Ser un país previsible, volcarnos al mundo, exportar más, y que no lo vas a conseguir en dos años. Y a lo mejor no lo conseguís en cuatro. Pero bueno, hablando claro, teniendo... Eso dijo varias veces el vicegobernador, ser transparentes, hablar con claridad, decir la verdad. Y sentarse, sentarse entre lo que es, por supuesto, la gente del campo y el gobierno, lo que es cada uno, cada sector con el gobierno, y buscar, como te puedo explicar, algo que dé resulta que el gobierno pueda mantener toda la parte social, toda la parte de hospitales, toda la parte de educación, toda la parte de ruta, y que el campo pueda ir mejorando para que entren divisas al país, y también para que compren elementos, que están comprando trabajo argentino, para que la gente tenga trabajo. El esfuerzo que hacen es enorme, el trabajo conjunto de toda la sociedad rural, de los organizadores del municipio, dan este resultado, de una exposición que día a día, o año tras año, aumenta, más expositores, más producto, más tecnología, más conocimiento puesto en la producción, y bueno, hoy me voy realmente con una idea muy, muy importante del resultado que han logrado. Bueno, escuchábamos algún reclamo en el caso del campo, ¿no? Que nos dejen hacer más, que nos acompañen más, más diálogo también. Bueno, o sea, todo lo que es siempre sugerencias, siempre es bueno, es bueno recibirlas, y generar siempre las condiciones para todo lo que se pueda mejorar, mejorarlo. Estamos seguros que estamos muy bien encaminados, estamos seguros que queremos apuntalar al máximo la producción, que todo el campo es un motor fundamental de la economía argentina, y un poco el gobierno tiene que, justamente, atender esto, atender la situación del sector agropecuario y en paralelo generar las rutas, generar las mejoras para... Si es un obrador de la provincia. Tal cual, cosa que más que palabras son hechos, cada uno lo puede ver transitando las rutas y en los 135 distritos, y también trabajar para mejorar la salud, mejorar la educación, la responsabilidad del gobierno es tan amplia que lo que de verdad necesita es un país creíble hacia el exterior, y en eso hemos avanzado muchísimo, un país que tenga reglas claras, también hemos avanzado mucho, y una provincia que esté dispuesta a acompañar en el esfuerzo entre lo que hacemos desde el gobierno y aquellos que quieren empujar para que puedan tener resultados. Esto es producción, son industriales, en definitiva, es aprovechar toda la potencialidad que tiene nuestra provincia de Buenos Aires. Señor gobernador, usted hablaba de educación recién, en plena puja, con los docentes, con los gremios, parece presentarse un paro próximamente. Sí, estamos... La verdad que un paso muy importante es que se está conversando con los chicos en las aulas. Lo que se conversa es el mejor salario que puede comprometerse la provincia, que es lo que queremos, todos sabemos que los docentes deberían cobrar más, y para eso queremos tener una provincia que esté en condiciones de pagar más. Y a su vez es necesario mejorar la calidad educativa, eso tiene que ser uno de los compromisos compartidos entre los gremios y el gobierno. Hoy, como un dato muy positivo, tanto de los gremios como del gobierno, podemos decir que seguimos buscando el acuerdo, seguimos conversando, y en tanto los chicos están concurriendo a clases. ¿Cómo va a haber, bueno, este año, cómo se va a seguir el tema de la Greta, que tanto se habla que se quiere terminar con ella, el tema del diálogo, no? Sí, es la responsabilidad nuestra, desde el gobierno, gobernar para todos. Y terminamos el año anterior con el presidente reunido con todos los gobernadores, buscando acuerdos, acuerdos con las cuentas fiscales, y en la provincia lo hemos hecho con los 135 municipios, en los 135 hay obras, con el acompañamiento de la provincia, y la verdad que el gobierno, nosotros lo tenemos muy claro, que no es solamente para aquellos que votan a quienes están gobernando, sino que es para todos. Así que ese es nuestro aporte, y estar siempre abierto al diálogo y a escuchar.